También vecinos me manifestaron que la semana pasada hubo una reunión con la gente, con Suárez y la gente que trabaja con él, en donde le prometieron el gas a algunas casas, a unos sí y a otros no. Entonces, o sea, si le colocan el gas a uno, que sea todo, si se trata de un caño, y se supone que esa plata además es del pueblo, se supone que es la plata que mandan a la ciudad. ¿Para qué? Para que nosotros como ciudadanos podamos vivir en condiciones dignas, como viven todos, como vivimos todos. Entonces, le pones a una casa, le pones a todos. No es así. Tampoco es... la plata es para que nos ayuden. O sea, nosotros todos estamos comprometidos a pagar también, porque para esto, una vez que ustedes puedan tirar el caño principal, cada uno de nosotros va a tener que pagar algún gasista matriculado para que nos haga la instalación dentro de la casa. Y eso también lleva un dinero que de eso, bueno, ya nos encargaremos cada familia. Pero lo único que estamos pidiendo es que consigan la máquina para que puedan hacer las excavaciones y poner el caño principal. Y fecha también. Esto que no queden promesas de que sí, lo vamos a hablar, el mes que viene le vamos a contestar. No. Yo quiero que esto se trate el martes, que ustedes se juntan a tener la comisión, que tienen una comisión donde charlan sobre los problemas. Que se trate y que el jueves que viene lo posible, si pueden tener una respuesta, nosotros venimos de vuelta.